El pasado 3 de octubre, en la entrada a Jiquilpan, desaparecieron tres jóvenes originarios de Peribán, Michoacán. Primo Cruz Medina, de 32 años, Edgar Gafet, Jafet, Tavir Andrade, de 23 años, y Bernardo de Jesús Cruz Medina, de 33 años de edad. Desde ese 3 de octubre, no se sabe nada de estos jóvenes. Hoy, familiares y vecinos de Peribán, Michoacán, se manifestaron en Morelia y se manifestaron pidiendo que aparecieran estos jóvenes, Primo, Edgar Gafet y Bernardo, recordándole al gobernador y pidiéndole que se hiciera el mismo esfuerzo que se realizó para dar con la presidenta municipal de Cotija, así como buscaron a la alcaldesa de Cotija, así, ¡ayúdanos! Esa fue la petición de los familiares al gobernador. Mariela Álvarez Zárate, esposa de Bernardo de Jesús Cruz Medina, habla del drama que está enfrentando su familia. Mi esposo y yo tenemos tres niñas, las tres menores de 10 años, mi cuñado tiene dos niños, los dos menores de 5 años, y no vamos a descansar, no vamos a descansar hasta encontrarlos. Apenas estamos empezando, en el municipio de Peribán ya se hicieron dos manifestaciones pacíficas, recibimos mucho apoyo de la gente de allá, y esperamos contar con todo el apoyo de la gente de aquí, de la capital. Son tres más, tres seres humanos más que desaparecen en Michoacán, de los que desaparecen cada semana y que poco se habla, de los cientos que desaparecen al mes y de los miles que desaparecen cada año. Ahí está su familia ya levantando la voz y pidiendo que aparezcan. Y ahí está el reclamo que se le hace a un gobierno que se ha mostrado indolente y ajeno a esta tragedia que enfrentan miles de familias en Michoacán. Bedoya, haz tu trabajo, confiamos en ti. ¿Dónde está el cambio que nos prometiste, Bedoya? ¡Gracias!